Barcelona se consagró como campeón de la Copa del Rey por cuarta ocasión consecutiva, luego de apalear 5-0 a Sevilla, donde milita el mexicano Miguel Ayun, quien jugó los últimos minutos del partido. El lateral veracruzano jugó los últimos 10 minutos del encuentro con Sevilla, pero poco pudo hacer para ayudar a su equipo en la cancha del Estadio Wanda Metropolitano de esta capital. Los goleadores blaugranas de la noche fueron el uruguayo Luis Suárez, con un doblete a los 14 y al 40, el argentino Lionel Messi a los 30, el español Andrés Iniesta al 52 y cerró la cuenta de penal el brasileño Filipe Coutinho al 69.